Yo te juro que me hubiera un dolor, te lo juro que me gustaría que estuviera en este momento, saber que por lo menos está allá afuera. El tablero que tienes enfrente es la línea de tu vida, Isa. En una palabra, ¿cómo lo llamarías? Valentía. Yo nací en Caracas, en un barrio de Caracas, el centro. Bueno, vengo de una familia muy sencilla, humilde, que le ha tocado trabajar duro, salir adelante. Mi abuela me enseñó lo que es el carácter y sobre todo a cuidarse a sí mismo. Mi abuela trabajó desde chiquitica para construir el futuro de mis padres, la casa donde vivieron ellos, donde viví yo, mi nacimiento, donde crecí. Y la verdad que vengo de una familia maravillosa que viene de abajo y que le ha tocado salir adelante con todo el esfuerzo, fe y esperanza que cualquier ser humano en esta tierra puede tener. Yo nací en 1992, el 18 de febrero. Soy signo acuario, nací casi que ahí a las 12 de la noche, pasaditas 12 y 15. En ese momento, mi mamá tenía 20 años. Ella no quería ser madre, pero le tocó. Mi mamá apenas estaba entrando en su etapa de crecer, de encontrarse como mujer, de cumplir sus sueños, comenzó a estudiar y le tocó parar y seguir trabajando. Pero pasa algo entre 1992 y 1994, que son dos años, que mi mamá se estaba separando de mi padre porque él no aceptaba y no creía que yo fuera su hijo. Porque mi padre era moreno, de piel morena y de pelo mucho más grueso. Y cuando yo salí blanquita, muy parecida a mi mamá, pues él no aceptó, no quería aceptar que yo era su hijo, su hijo en ese momento. Y comenzaron los problemas entre mi mamá en esos dos años. Era algo. Mi mamá llegaba loco, borracho a la casa, incluso lo golpeaban en la calle, por eso mismo. Todo esto me lo cuenta mi mamá, ¿no? Ya de adulto. Y mi mamá una vez me confesó algo que en los últimos tiempos me ha dado, o sea, me ha dolido y creo que solo a ustedes se los voy a confesar. Y es que mi padre, a los que yo tenía dos años, él intentó como, bueno, como doblarme. Y mi mamá se fue encima de él. Y hubo un problema terrible en la casa. Lo sacaron, se lo llevaron. Yo creo que este es el momento donde realmente lo estoy soltando, porque cuando mi mamá me lo estaba contando, yo me sentí muy valiente, ¿no? Yo me mantuve fuerte, no quería llorar, no me quería sentir sensible. Yo dije, no, yo tengo que pasar esto, yo voy a hacer que no pasa nada, pero debo confesarles que sí pasa. Luego pasan los próximos tres años, los siguientes tres años, en donde mi mamá se buscó un nuevo esposo, tiene dos hijas y se convierte en mi padrastro. Bueno, estos tres años, incluso cinco años, fueron muy fuertes para mí como niño, porque entro en una etapa de discriminación por parte de mi padrastro. Me decía que yo ya era una mañita, que estaba rara, que tenía algo raro. Fue una etapa en donde todo el mundo creía que yo estaba rara, que tenía un problema mental en la escuela, en la casa, en la calle, en todos lados. Entonces, hay algo que yo siempre he tenido, es que yo sé recibir todo el dolor que pueda la vida darme y seguir adelante. Esos tres años, bueno, yo viví en una infancia, que no le voy a negar que me daba miedo incluso cruzar por el colegio, porque sentía que los niños me podrían golpear o agarrar y hacerme bullying y todo eso. Entonces, era una educación muy frustrada, en realidad como que no pude disfrutar. Luego ya viene la adolescencia, en donde ya yo empiezo a descubrir, a sentir, a indagar dentro de mí qué es lo que me está pasando, qué es lo que siento. Y empiezo a encontrar una etapa femenina que yo no conocía. En ese momento, empiezo a descubrir que me gustaba estar con mis compañeras del liceo y maquillarlas, peinarlas, arreglarlas. Pues comenzaron otra vez la discriminación, los prejuicios en el colegio, en el liceo, que me tenía que cortar el pelo, que no podía llegar así, que tenía un problema mental, que tenía que ir a ser pedagogía, que tenía que ir a psicólogo porque yo era diferente. Yo decido dejarlo. Yo me gradué y decidí dejarlo. Me fui a los 18 años. Cuando tomé la decisión de comenzar mi proceso hormonal, como que es la feminización que cualquier mujer trans requiere, bueno, no todas, ¿no? Es elección de cada quien. Pero yo sí elegí hormonarme y a los 17 años comencé a tomar píndoras. Yo viví todo ese proceso sola, escondida, tomándome las pepas escondidas. Mi mamá aún no sabía nada. Cuando me empezaron a salir como los primeros... Entonces, y era todo el tiempo ocultando, ocultándome, ocultándome, porque en ese momento yo prácticamente veía por el bienestar de mis dos hermanas, porque mi mamá trabajaba casi que todo el día y además estaba terminando la universidad porque estaba haciendo su carrera. Eso fue una etapa muy fuerte, hasta que ya yo dije que me quedé en mi casa. Y mi mamá se enteró... Bueno, eso lo sabe todo el mundo, pero yo de tonta dejé unas fotos en un... En ese momento tenía pendrive, lo conecté a la computadora, descargué las fotos que me había hecho la primera vez que me vestí de mujer y dejé el pendrive y me fui. Y cuando mi hermana llegó a la casa, abrió la computadora, abrió el pendrive y aparecieron todas las fotos. Obviamente como cualquier madre que está desinformada del tema y que reacciona bajo sus instintos e ideologías, incluso pensando en el prejuicio que existe afuera en la calle porque no es solo que una madre reciba el golpe de que su hijo es diferente o su hija es diferente, sino que también es el prejuicio y el juicio que hay en la calle de las personas hacia tu familia, hacia ti como madre, hacia tu hijo. Entonces ella tenía... Yo la entiendo, yo entiendo que ella reaccionara de esa forma así, agresiva, normal. Yo también tuve que salir corriendo porque si no me podría agredir porque tengo que ser la verdad. Eso fue lo que pasó y también fue un proceso en donde yo no me hallaba. Gracias a Dios conté con mi abuela, con el amor de mi abuela, que para mí es la persona más importante de mi vida porque ella fue la que me crió en realidad, de chiquita, porque yo dormía entre mi abuela y mi abuela. Y cuando yo decido irme de la casa de mi mamá, ella me dijo, ay, bueno, ¿para dónde te vas a ir? Yo le dije, ¿para dónde es mi abuela? Y cogí mi maneta y me fue donde es mi abuela. Y cuando yo llegué a la casa de ella, pues ella me recibió con los brazos abiertos, no me preguntó nada si yo era esto, si era lo otro. Ella no me dijo nada, simplemente me embarazó, me recibió y ya. ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué eres? Arrancan esos, a los 18 años, yo me hago la primera cirugía plástica, bueno, mi cirugía plástica que fueron los años, y la nariz, y de repente cuando me descubrí, que yo dije, wow, esta es la que soy yo. Porque a mí me ha tocado lidiar con un peso muy grande y yo no puedo bajar la guardia ante una sociedad que está esperando nada más que tú medio te muevas y pa. Isabel a Santiago llega al mundo en el 2010. Yo gano el reinado de belleza, que se llama Miss Gay Venezuela, pero ya yo era como una niña y eso me coronan como una Miss Venezuela. En Venezuela, el mejor concurso, eso apareció por todo lado. Yo empecé a hacer modelaje y luego yo estuve como tres años de preparación para ir al concurso de belleza de mujeres trans más prestigioso del mundo. Yo me estuve preparando junto a mi amigo Gabriel Hacedor, todo su equipo y obviamente el apoyo de las personas que estuvieron ahí, de mi familia. Y esos tres años, en el 2014, yo gano el reinado de belleza en Tailandia, como la primera venezolana y la primera mujer trans venezolana en ganar un concurso internacional. Recibo mi corona internacional y además conocí a mi ex-nobel, de mi ex-nobel. Resulta que pues a él en principio no le gustaba que yo fuera concurso de belleza o quisiera modelaje, no le gustaba nada, lo que tuviera que ver con el medio artístico, ni cámara, ni nada, 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 nada. Y yo obviamente quería lo opuesto, pero a largo, recorriendo el camino, me fui dando cuenta de que no, de que puedo estar enamorada y puedo querer tener la vida soñada, de ser ama de casa, vivir en una casa grande, bonita, con todos los lujos y privilegios que una mujer se merece. Y él no me dejaba. Entonces pensé y dije, no, yo no voy a preferir el amor de una relación o por un hombre antes que mis sueños y mis metas. Y yo me fui para este concurso. Él no quería que yo fuera y aún así lo gané. Luego de que yo entregué la corona, empecé a estudiar mi carrera como actriz, empecé a estudiar artes y actuaciones en Miami después de que yo ya había entregado la corona. Eso fue en el 2015 y él tampoco estaba de acuerdo. Hasta que en un momento yo le dije, oye, yo no voy a dejar mis sueños y lo que yo quiero ser en la vida por una relación. Y preferí, me preferí a mí, a mis sueños, a mi meta, a mi familia y al amor propio que me tengo antes que el amor. Llegó a Colombia. Yo creo que para mí en el 2018 haber llegado acá fue un sueño hecho realidad. Que yo me paré enfrente del canal de televisión, el mejor canal de televisión allá en ese momento en Venezuela y yo toqué la puerta y dije, yo quiero estar aquí. Entonces imagínate de los 14, 15 años hasta los 26 esperando el sueño de estar en la televisión. La novela es del canal. Y me fue bien. Hice el casting. Me lo gané. Hice el protagónico. Luego llego en el 2022 a un reality. La cocina. Me derrumbó. Me derrumbó. Me sacó de mi burbuja. Ese reality me sacó de mi burbuja. Uf. Yo me sentí muy mal. Y me sentí muy mal. Yo pasé muchos meses que me sentía mal. Que lo sufría, que cada vez que lo pensaba lo sufría porque yo decía Dios mío, estuve expuesta a, por ejemplo, a los caterers de las redes sociales expuestas incluso físicamente, emocional, espiritual, todo, todo, todo. Mental. Y terminé tan agotada que y tan afectada que yo duré muchos meses incluso pensando desde la rabia. Fue la gota que derramó el paso. Yo tenía que despertar en algún momento de la fantasía en la que venía viviendo. Todo esto en una sola burbuja. Superando, superando, aguantando, sufriendo, aguantando, callando, ta, 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 ta. Hasta que aquí yo dije estaba decepcionada. Como decepcionada de mí. De lo que había hecho, de cómo había quedado, de cómo me habían visto, de lo que había reflejado, de no haber tomado la decisión correcta al momento del reto de salvación, por ejemplo. o de no haber o de no haber... Son tantas cosas que pasaban que yo creo que yo estaba tan decepcionada que yo lo que hacía era sufrir, y sufrir, y sufrir, y sufrir, y en ningún momento me paré a pensar en lo bueno. Y comencé mi proceso de sanación hace un año, un año y medio más o menos, a interiorizar, a interiorizar, a conectar con mi ser, con lo que soy, con lo que me gusta, de dónde vengo, a dónde quiero llegar, de todas mis corazas, a reconocer una, la otra, a darme cuenta de que el amor propio es importante, pero el amor hacia los demás es también, incluso más importante, tu familia, tus amigos, tu pareja, tus relaciones sociales, como que yo estaba tan aislada de todo eso, tan protegida de todo eso, que la gente sentía que yo era fría y distante en algún momento. Yo creo que estar en la casa de los famosos es la oportunidad creo que más importante para mí en la última década, porque me ha enfrentado conmigo misma, realmente me he topado conmigo, es como si tuviera un espejo diariamente enfrente de mí, como si cada día descubriera más lo que, y lo como soy, aunque parezca caótico, estoy en una nave galáctica, en evolución, y para mí es hermoso estar aquí, como que cada vez voy entendiendo más cómo va el tema y cómo me puedo manejar de manera que pueda seguir adelante, pero siendo yo, ¿sabes? No dejando de ser yo, porque lo que me ha pasado acá también es que me he dado cuenta que incluso en algunos momentos me he tenido que retener para no poder soltar mi carácter que yo sé que algunas personas puede ser, o sea, les puede impresionar o no, y hay personas incluso peor que yo y se puede armar una grande, entonces como que acá he aprendido a manejar también eso de no dejarme llevar por el impulso o por la angustia, sino calmarme, respirar y no pasa nada. En 2023 comencé a estudiar para mi carrera profesional en artes escénicas y ya llevo, pues ya inicié la escuela el año pasado y todo lo que he ido aprendiendo durante la escuela que creo que es el mejor regalo que me pudo haber dado en estos últimos años, lo he estado poniendo en práctica aquí y ahora sí estoy entendiendo cómo es que se vive en una sociedad allá afuera, cómo es más fácil, siento que después de aquí voy a poder saber vivir afuera en la sociedad. Acá en el 2021 muere mi abuela. Yo creo que fue el momento más duro que yo he vivido en mi vida, o sea, yo creo que, creo que yo no me imaginaba ni tenía idea de lo que significa el dolor de la muerte de una persona importante para mí. Y eso siento que de alguna manera me 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 desconectó con 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 algo en tic. Es como si yo me sentía en peligro y yo te juro cada que me hubiera un dolor. Te lo juro que me gustaría que estuviera en este momento, saber que por lo menos está allá afuera. Y siempre que estoy en momentos difíciles de mi vida como que me cuesta salir adelante porque ella siempre fue como mi como mi virgen, ¿sabes? Como esa esa estampita que tú tienes ahí y que le pide que te proteja. Pero cuando murió siento que lo perdí, que la perdí. Entonces siento que mi fe se fue perdiendo y ahora me cuesta más salir más adelante, ¿sabes? Como que ahora me cuesta mucho más. Tengo que pedirlo más. porque antes pues yo le pedí a ella como abuelita pero le pedí a mi y ahorita no tengo o sea no la tengo yo sé que yo amo a mi mamá también y a mis hermanas y a mi familia y a mis sobrinos yo los amo a todos pero siento que lo que ella me dio o sea lo que ella representaba para mí no se compara con nada acá en la tierra incluso y mi mamá me entiende ella sabe que ella sufre igual que yo ella lo sufre todos los días yo por lo menos soy valiente y fuerte y me toca seguir adelante ¿sabes? El tablero que tienes enfrente es la línea de tu vida esa en una palabra ¿cómo lo llamarías? Valentía porque a ver hay que ser muy valiente para aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y un día boom explotar y seguir adelante y aguantar y aguantar y aguantar y aguantar hasta que por fin logra soltar Encontrémonos Canal RCN